hoy es por ciento la paridad en un poco el por ciento el y y y y y y o 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